Muchas gracias, Iseli. Vámonos de lleno con la información policíaca que se ha generado desde esta madrugada de sábado. Nos vamos a los límites entre Ramos Arispe y Saltillo, en donde una familia de golpe, así, sin más, pues se vio sumida en una terrible pesadilla. Esto luego de que al regresar de una reunión familiar allá en el vecino municipio, ya venían para Saltillo la camioneta en la que viajaban, al menos ocho personas, entre ellas varios menores, fue golpeada por una unidad de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, lo que ocasionó, lo que derivó en un accidente en el que al menos cuatro personas perdieron la vida, mientras que otras más están luchando por su vida en un hospital. Cuando regresaban de un convivio celebrado en la ciudad de Ramos Arispe, una familia saltillense encontró la muerte en un percance automovilístico durante la madrugada del sábado, tras ser impactados por alcance por una camioneta Dodge Ram, matrícula CA579A-1, perteneciente a la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado. Los hechos ocurrieron minutos después de las cuatro horas sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura de la empresa de acero, cuando una camioneta tipo Chevrolet de modelo antiguo fue impactada por la unidad oficial misma que lo sacó del camino. Debido a la fuerza desmedida del encontronazo, el vehículo en el que viajaban los afectados se impactó de lleno contra la base de un puente, haciendo que al menos cinco personas que viajaban en la caja salieran disparadas. Tras lo anterior, tres de ellas lamentablemente perdieron la vida de manera instantánea debido al fuerte golpe contra la carpeta asfáltica, mientras que por lo menos dos menores más resultaron con graves lesiones. En tanto, dos mujeres y un hombre que se encontraban en la cabina terminaron prensados, donde desafortunadamente una de ellas también perdió la vida a consecuencia de las múltiples lesiones. Elementos de tránsito y policía municipal acudieron rápidamente al tramo afectado para tomar conocimiento y abanderar la zona, a fin de solicitar la presencia inmediata del cuerpo médico. Fue personal de la Cruz Roja y paramédicos de bomberos los encargados de liberar a las víctimas de entre los retorcidos metales y trasladar a los sobrevivientes a las instalaciones del Hospital del Niño y del Hospital General de Saltillo. Una vez rescatados, agentes de la Fiscalía General del Estado se presentaron en el sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes antes de ordenar el traslado de los cuerpos. Al término de las maniobras del peritaje, los restos fueron llevados al servicio médico forense en donde se les practicaría la necropsia de ley antes de ser entregados a sus familiares. Adicional a lo anterior, se llevó a cabo la detención del responsable quien vestía ropa de civil y circulaba a bordo de la unidad oficial del Estado, siendo puesto a disposición de las autoridades hasta que se determine su situación legal una vez esclarecidos los hechos. En colaboración, Ulises Juárez y Saúl Garza, Telezócalo Noticias.